¿Qué es la celebración de Pesach o Pascua? Y Dios quería liberar a su pueblo, Dios quería darle libertad y ahora el propósito es entender para qué quería darle esa libertad, para que le sirva a él. La Biblia sale, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Nosotros hoy podemos recordar esta fiesta porque queremos ser libres o porque fuimos libres. ¿Por qué recordamos? Porque fuimos libres. Entonces no es que recordar esta fiesta quiere decir, entonces ustedes todavía están bajo la ley, bajo pecado, bajo no. Realmente hacemos esto porque estamos reconociendo la obra que ha hecho nuestro Dios por nosotros. Por eso estamos celebrando esta fiesta. Ahora vamos a ver la Biblia, vamos a comenzar estudiando el tiempo, el momento en que Dios ordenó esta fiesta. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 está, dice ahí la Pascua, ahí está hablando detalladamente todo lo que se refiere al momento en que Dios le ordena a su pueblo para que preparen el cordero, preparen el pan sin levadura, pinten por su dintel y salgan de Egipto. Pero nosotros vamos a leer algunos textos, ustedes ya tienen como referencia, pueden leer para aprender un poco más. Desde el versículo 8. Aquella noche comerán la carne asada y luego a fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Este era el mandato que tenían ellos que hacer. Vamos a continuar leyendo. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su entraña. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies y vuestros bordón y vuestras manos y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Qué es esto que ellos hicieron en aquella vez? Se llama la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? El momento en que el ángel de Dios va a pasar por el país de Egipto para establecer su juicio, pero va a librar a todos aquellos que hayan hecho esta ordenanza. Que hayan sacrificado el cordero, que hayan pintado su dintel, que hayan hecho estas cosas, sobre ellos va a pasar. Entonces, ¿qué quiere decir la Pascua? Es el juicio que va a establecer sobre las naciones. Aparte que va a establecer juicio, también va a traer salvación a los que han confiado en su palabra. Eso es importante. En versículo 13 dice, 12, perdón, gracias. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto y yo el Señor. Voy a mostrarle al mundo que yo soy el único Dios que existe. Así está hablando la Biblia. En ese tiempo ellos tenían muchos dioses, confiaban en mucha gente, en muchas deidades, pero Dios les iba a mostrar quién es el Dios verdadero. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es muy importante. Dicen que los israelitas tenían en sus dinteles, en su marco, escrito el nombre de todos los dioses de Egipto. Era una obligación para todos los que viven en la tierra de Egipto, escribir por los marcos de su puerta, los nombres de los dioses. El que Dios le diga a los israelitas que pinten el lintel de su puerta, quiere decir que él está demostrando, estos dioses no sirven. Yo voy a ejecutar mis juicios sobre ellos. Quiere decir que vos estás diciendo, rechazo a estos dioses, acepto la salvación de Dios. Al día siguiente, si no ocurría nada, ¿qué creen ustedes que pasarían con esos israelitas? Todos serían ejecutados. Todos serían ejecutados. Pero ocurrió, Dios mostró su juicio. Ahora, versículo 14. Este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Solemne es sagrado, algo importante. Cuando, para el Señor, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué es estatuto perpetuo? Siempre. Para siempre lo vas a celebrar. Está escrito en nuestra Biblia. No es para los judíos. Es para los que tienen esta Biblia en su mano. ¿Hay alguien de aquí que tiene esta misma Biblia en su mano? Sí, para ellos. Por eso esta palabra llegó a nuestro idioma, a nuestro lenguaje, que podamos entender. Por eso Dios nos estaba buscando. Nosotros le damos su oveja perdida. Él nos estaba buscando. Y nos está encontrando. ¿Sí o no? ¿Amén? Sí. Versículo 15. Siete días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y así mismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Santa convocación es esto que estamos haciendo ahora. Una reunión. Una convocación. Nosotros como predicadores, como hombres que transmitimos la palabra, nuestra obligación es anunciar lo que Dios dice. Nada más. Dios quiere que nos reunamos para celebrar su fiesta. Eso nosotros lo anunciamos a las personas, a los hermanos, a las personas que quieren escuchar. Esa es convocaréis, santa reunión. Siete días se come pan sin levadura. Ustedes tienen la decisión de si quieren guardar este mandato o no. Se están aprendiendo. Versículo 17, fíjense lo que dice. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandato en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así está escrito. Porque ustedes van a recordar que este día yo empecé a ser pueblo de ustedes. Ustedes eran un pequeño grupo que entraron en la tierra de Egipto. Una familia nomás era. La familia de Jacob y sus hijos. Pero de ahí, de ese país, yo hice gran nación de ustedes y yo le liberé con mano poderosa. Así está mostrando. Dios también un día, de este pequeño grupo, de estos pequeños grupos que están en todas partes, va a sacar y va a ser gran pueblo. Así está prometido. Por eso estamos celebrando esto. Reconociendo que somos parte de ese pueblo. Amén. Bueno. Versículo 24. Vamos a hacer una salteada. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Entonces, si la Biblia, la Escritura, Dios está hablando. Está hablando a Moisés. Dice para siempre. Yo, hombre, puedo venir a decir, no, no es para siempre. Yo no puedo venir a cortar algo que Dios estableció. No tengo que tener el derecho ni el valor de hacer eso. Dios estableció. Está escrito. Y su hijo, que dice que vino y hizo todo lo que su padre le dijo, tampoco va a venir a quitar estas cosas. Al contrario, le va a venir a dar el verdadero significado. Eso es lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5. Yo le he venido a dar verdadero significado a la Torah, a la ley de Dios. 28. No, vamos a decir 24, ¿no? Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Este es el objetivo de hacer estas cosas. Rito, dice, es algo que hacemos. Lo que vamos a hacer es un rito. A uno le parece, me dicen, de cuiso, por ahí vamos a darlo ya, poa. No, pero acá dice que guardaréis este rito. Porque cuando vos haces algo, algún rito, la gente quiere saber, ¿por qué hacen así? ¿Por qué el pan sin levadura? ¿Por qué el vino? ¿Por qué esto? Y más que todo, ¿quiénes son los que siempre quieren preguntar? Nuestros hijos. Y nosotros tenemos la obligación de enseñarle esto a nuestro hijo. Pero, ¿cómo le vamos a enseñar si nosotros nunca hemos aprendido? Si a nosotros siempre nos han enseñado cosas mundanas, cosas del mundo. A ver, cosas que nos muestran la tele. Cosas que nos enseñan el mundo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que el mundo dice, no lo que Dios dice. Por eso nuestro hijo aprende a nuestras cosas del mundo. Y después nos quejamos, ¿por qué nuestros hijos son tan terribles? ¿Por qué la juventud está tan corrompida? Porque nosotros le enseñamos con nuestra vida estas cosas. Si nosotros empezamos a hacer lo que Dios dice, y nosotros, padres, adultos, empezamos a vivir como Dios quiere, nuestro hijo no va a necesitar darle cátedra de enseñanza. Al ver nuestra vida va a entender. Al ver nuestro carácter, nuestro comportamiento, se va a dar cuenta y va a querer, Papá, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué nos reunimos así? ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque Dios mandó. Porque Dios quiere que nos acordemos de Él. Y nuestros hijos nos van a seguir. Ese es el punto principal de esto. ¿Qué más dice? Y cuando entréis en la tierra, que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Y qué dice ahí? Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Adón. Obedecieron las cosas que Dios dijo que se tenía que hacer. Levítico 23, fíjense lo que dice ahí. 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes, otra vez, algo sagrado, del Señor. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Tardes, Pascua es del Señor. En el mes primero. ¿Cuál es el mes primero para nosotros? Enero. Pero para Dios no es el primer enero. Nosotros recordamos hace 15 días, el comienzo del año, cayó el 9 de abril, primero de Abid, o mes de Nisan para los judíos. Entonces su nombre bíblico es Abid. Es el primer mes para Dios. Y acá está diciendo que este será su primer mes, su año nuevo. El año nuevo bíblico. Nosotros vemos que la gente celebra, hacen de todo en año nuevo que no saben ni de dónde salió. Nosotros decíamos donde salió, es una adoración a un dios es pagado, dios es pagado. Pero las cosas que Dios estableció, yo le pregunté a la gente, ¡Ay, por qué la bomba, por! El día que Dios estableció el año nuevo no había nada. ¿Por qué? Alguien ya le cambió la mente a las personas. ¿Me entienden? Entonces aprender estas cosas es ir contra la corriente. Y creen ustedes que la gente le va a querer, que nos va a alabar, alabados sean, no, nos va a odiar. Van a empezar a tener odio hacia las personas. Bueno, en números capítulo 9, vamos a ver, números capítulo 9, vamos a ver todos los libros de lo que la Biblia llama la Torah. Los cinco libros de Moisés se llaman Torah o Ley de Dios. Versículos 5, números 9, 5. Celebraréis la Pascua, no, perdón, celebraron la Pascua en el mes primero a los catorce días del mes, entre las dos tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Esta vez ya ellos, estando en el desierto, estaban cumpliendo el mandato de Dios y celebraron el Pesah, la Pascua, conforme a todo lo que Dios mandó a Moisés. Bueno, ese texto no me quería ver. Deuteronomio capítulo 16, ¿dónde había mandado Dios? Y esto vamos a aprender en esta vez, ¿dónde había mandado Dios que tenían que celebrar la Pascua? Deuteronomio 16, desde el versículo 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Esto es muy importante. Dios le está ordenando a su pueblo que no tienen que hacer la celebración en cualquier ciudad, sino en el lugar que Él escogiere. Ahí dice, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. La pregunta, acá no sale ese lugar. No dice, ¿cuál es ese lugar? ¿San Lorenzo? ¿Capiatá? ¿Luque? ¿Itaguá? No. Entonces, acá yo ya estoy, me encuentro en un problema, pero acá dice, en el lugar que Él escogiere. ¿Y cuál es el lugar que Él escogiere? Un día, el Rey David, que era un fanático de la palabra, estaba leyendo esta Escritura. Y le entró en su corazón que Dios necesita un lugar para celebrarle la fiesta, la Pascua. Hasta ese momento, todavía no se había establecido ni un lugar exacto. Entonces, al leer la palabra, David entendió cuál era ese lugar. ¿Cuál era ese lugar? La ciudad de Jerusalén, donde se encuentra el Monte Morial. Vamos a Génesis capítulo 22. David estaba leyendo esto. Por eso ustedes saben que David fue quien fundó la ciudad de Jerusalén, donde actualmente está el Monte Morial. Y ahí podemos saber qué iba a ocurrir en el Monte Morial, en el futuro. Génesis 22, versículo 1. Atiendan lo que dice ahí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas. Y esta palabra amor se refiere a por el cual tú estás decidido a sacrificarte y a entregarte y todo. Eso significa amor. Ese amas es que yo voy a dar todo por mi hijo. A ese quiere que le tome y vete a la tierra de Morial. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La tierra de Morial. Sobre uno de los montes que yo te diré. Acá no menciona cuál monte es, pero sabemos bíblicamente que ese monte fue el monte donde fue sacrificado nuestro maestro. El monte donde fue establecido el templo de Dios. La ciudad de Jerusalén. Y Abraham se levantó muy de mañana en Albardosuano y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, monte Morial. Y en esa zona de Jerusalén hay varios montes. Entonces, a través de esta lectura, el rey David pudo entender que Dios quiere establecer su casa, donde se establezca su nombre, donde le haga sacrificio, en la ciudad de Jerusalén. Actualmente ocupada por los Jebuseos. Durante 500 años, ningún israelita ha logrado entrar ni conquistar ese lugar. Porque ninguno tenía interés también. Cada uno vivía para sí mismo. Pero cuando alguien empieza a hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, empieza a cambiar su modo de pensar. Y empieza a hacer las cosas diferentes. 500 años hacía que los israelitas ya estaban viviendo en la tierra de Israel. Nunca ellos fueron a conquistar la tierra de Jerusalén, donde vivían los Jebuseos. ¿Quién fue la que conquistó Jerusalén? El rey David. Después estableció ahí la ciudad de David. Después estableció ahí la ciudad de Jerusalén. Y después decidió construir el templo para ofrecer allí el sacrificio. Este era el corazón que tuvo una persona que estudiaba y leía las Escrituras. Empezó a cambiar el ambiente y empezó a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué representa este cruce del Mar Rojo? El mundo terminó para mí. Eso representa. ¿Por qué Dios permitió que su pueblo venga hasta la orilla del Mar Rojo y que le persigan los egipcios? Quiero que ustedes vean cómo yo me voy a deshacer de los que 400 años le tuvieron esclavizado. No van a tener más excusas de decir, por causa de los egipcios no podemos servirte Señor, por causa de Faraón. Ya no van a tener más esa excusa. Se acabó Faraón. ¿Quién sería el problema entonces ahora para servir a Dios? ¿Quién causaría problemas para no avanzar el camino de Dios? El yo propio. El mundo quedó atrás por manos de Dios, por las obras de Dios. Pero lastimosamente el corazón todavía tenía el mundo adentro. En el corazón no se había quitado. Por eso Dios quería darle su palabra a su pueblo. Para poder darle verdadera libertad. Para poder darle verdadera esperanza. Nosotros somos libres cuando Dios entra en nuestro corazón. Amén. Aunque Dios hizo toda la obra, pero si su obra no entra en mi vida, en mi corazón, sigo siendo esclavo del mundo. Continuemos la Biblia. Vamos a ver la profecía final para el éxodo. Este fue el éxodo que Dios hizo a los israelitas. Pero Dios había prometido que hay un éxodo final. En los últimos tiempos vendría. Vamos a Jeremías capítulo 16. ¿Y este éxodo de dónde saldría? Acá vamos a leer. Jeremías 16. Jeremías 16 desde el versículo 14. Tengan bien lo que dice ahí. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vienen tiempos, dicen, que no se van a mencionar este éxodo que nosotros estábamos viendo recién. Porque este éxodo es la sombra del verdadero éxodo que Dios va a hacer con su pueblo. ¿Y dónde está su pueblo ahora? En ese tiempo, ¿dónde estaba su pueblo? En Egipto. Ahora, ¿dónde está su pueblo? ¿Qué dice acá? Versículo 15. Sino que vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Yo las arrojé a todas partes, a todas partes del mundo. Las esparcí por todas las naciones. Y en los últimos tiempos de todas las naciones les voy a empezar a traer y les voy a llevar a su tierra. A la tierra que le había prometido. Eso es el segundo éxodo. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Dios nos está llamando. Nos está dando ordenanza también para que nosotros empecemos a salir del mundo y empezar a dirigirnos hacia su tierra. Nosotros no podemos salir, irnos ahora a la tierra prometida. Por eso Él va a venir por segunda vez enviando a su Salvador, a su Mesías a llevarnos. A los que estamos esperándole. A los que hemos pintado nuestro dintel con la sangre del Cordero. A eso van a venir a llevar. Entonces esas personas que han pintado la sangre de su dintel con el Cordero. Son los que le están esperando. Son los que están saliendo del sistema, del mundo. Miren lo que dice acá. El versículo dice. He aquí yo envío muchos pescadores. ¿Qué hacen los pescadores? Van a empezar a pescar a las personas. ¿Cómo se pesca un pez? Con anzuelo, con carnada. ¿Cuál es la carnada que Dios ha traído a los israelitas en aquel tiempo? Las señales, los milagros, los poderes. Las manifestaciones. ¿Cuál es la señal que Dios va a ir trayendo a su pueblo para ir sacándole del mundo? Su palabra, su escritura, sus profecías cumplidas. Eso va a ser la señal. Amén. Que vamos a tener algo escrito para poder mostrarle a la persona. Acá está y va a venir. El pescador cuando se pone a pescar. Los peces vienen a él. ¿Sí o no? Una vez que él se va y le persigue a los peces. Venga, ya, pues, quieto, quieto, quieto. Los peces vienen a él. Pero después dice también. Y de todas las tierras donde había arrojado, el versículo dice. He aquí envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todos los montes y por todo collado y por toda caverna de peñal. Detrás de los pescadores aparecen los cazadores. El cazador busca a la víctima. El cazador no espera. Y la víctima corre del cazador. Por eso nosotros como pastores no tenemos que ser cazadores de alma. Que andamos persiguiendo ahí a la persona y a ellos andan corriendo nosotros. No. Nosotros somos pescadores. Tenemos la palabra y la persona viene a nosotros. Así tiene que ser. ¿Me entienden? Así tiene que ser. Nosotros vamos solamente y tiramos nuestra... Escogemos un lugar estratégico y tiramos nuestra liñada, red, lo que sea. Y los peces caen solitos. Pero el cazador no el cazador. Busca. Y la víctima... Oh no, un cazador corre. Y le daña, le mata. Hoy en día eso Dios nos está mostrando. Más profecías. Jeremías capítulo 31, versículo 10. 31, 10. Y esto va para todas las naciones. Este es mensaje que Dios está dando. No, profecías. Son los profetas. 31, 10. Oíd palabra del Señor, oh naciones, pueblos, gente, países, ciudades. San Lorenzano, Itagüeño, Capioteño. Todos. Escuchen la palabra de Dios. ¿Están escuchando? ¿Amén? Se están escuchando. Oíd palabra del Señor, oh naciones. Y hacerlos saber en las costas que están lejos. Y decir, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Escuchen todos ustedes que ese que separó a su pueblo y los dispersó por todas partes del mundo, los va a traer otra vez. ¿Por qué quieren que todas las naciones escuchen esto? Porque por si acaso, si vos sos uno de esa oveja perdida, a vos te está buscando Dios. Háganlo saber. Si vos sos una de esas ovejas, Dios en derecaína. A en derecaína. Háganlo saber a todas partes. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. No quiere decir que todos sean ovejas. Nosotros sabemos quiénes son y quiénes no son. No, a ver, esto parece que no son ovejas de Dios. Esto creo que sí son. No. Dios quiere que hagamos saber este mensaje a todas las naciones. A todas las costas lejanas. Porque Dios está buscando a su oveja perdida. Quiere decir que este mensaje tiene que ir para todo el mundo. No hay acá los favoritos, los escogidos favoritos. Dios sabe quiénes son su escogido. Yo no. Yo solamente tengo que llevar el mensaje a todas las naciones. Transmitir esta palabra. Entonces, el que yo no hable esto es un pecado. El que yo no anuncie la palabra de Dios es una transgresión contra la ley de Dios. Contra su mandato. Por más que te digan hereje, pecador, lo que sea, o anticristo, lo que sea, uno tiene que hablar el mensaje de Dios. Versículo 11. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrá con gritos y con gozo en lo alto de Sion y correrán a él. Y del Señor al pan y al vino, al aceite, al ganado y de las ovejas y de las vacas de su alma serán como huerto de riego. Y nunca más tendrán dolor. Entonces, la Virgen se alegrará en las danzas, las jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Así ha dicho el Señor. El Señor vos fue oída, este versículo 14 no me quería leer. Vamos a otro punto, aquí el mismo Jeremías, versículo 31. Versículo 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. Y atiendan muy bien este punto. Voy a hacer nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros como creyentes y cristianos. ¿Con quién hizo Dios el nuevo pacto? ¿Con gentiles, con gente que no son su pueblo, o con la casa de Judá y con la casa de Israel? ¿Con quién hizo? Según la Biblia. Él dice que va a hacer nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No habla acá de gentiles, no habla acá de gente que no es parte de su pueblo. Entonces yo digo, yo no soy parte de su pueblo, pero Dios hizo pacto conmigo. Acá no dice así. Entonces Dios es malvado. ¿Por qué hace así Dios? No, Dios no es malvado. Simplemente que Dios te está haciendo entender que para que el pacto se haga contigo, tenés que ser pueblo de Él. Tenés que ser parte de su pueblo. Porque si vos no querés ser su pueblo, quiere decir que vos no querés aceptar nada que venga de Él. Solamente querés aceptar su pacto. Y eso no se puede. Eso es lo que ha hecho mucha gente. Quiere ser parte del pueblo de Dios. Quiere hacer, recibir todas las bendiciones de Dios. Pero no quieren ser personas que obedecen las cosas de Dios. No quieren servirle a Dios. ¿Me entienden? Ese fue el problema. El pacto es con Judá y con Israel. Este mismo texto Jesús va a usar cuando Él levanta la copa. Este mismo texto. Este mismo texto es lo que leemos en Hebreos 17. Este es el pacto que reconejo después de aquellos días. Dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré. Miren lo que dice. Versículo 32. Y atienda muy bien. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui marido para ellos. Dice el Señor. Si hoy en día nosotros decimos que Dios hizo el nuevo pacto con nosotros. ¿Con quién dice que Dios hizo antiguamente el primer pacto? ¿Con quién dice Dios que hizo antiguamente el primer pacto? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Israel? ¿Así dice ahí? Le dan un poco. ¿Cómo dice? ¿Con quién dice? ¿Con quién? ¿Con quién? Él. Yo agarro y leo. Esta vez yo haré un pacto. No. ¿Cómo dice con nuestros padres? Ah. ¿Cuándo dice? ¿Con la israelita de maná? ¿Con la israelita de maná? ¿Con la israelita de maná? Entonces con nuestros mentos. Entonces la israelita. ¿Quiénes eran? Si Dios acabara de hacer un pacto conmigo. ¿Quién era la israelita? Eran nuestros padres. ¿Por qué rechazamos todo entonces lo que ellos han hecho? ¿Por qué rechazamos sus celebraciones? ¿Cuándo lloré tú a oreo romano oral? Apotólico romano griego. ¿No sí? Entonces nosotros rechazamos todo lo que venga de los israelitas y aceptamos todo lo que venga de Roma y de Grecia. Entonces nuestros padres son los romanos y los griegos. Entonces estamos rechazando este nuevo pacto. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Aunque parezca locura para algunos. La Biblia dice lo que es la palabra de la cruz es locura para algunos. ¿Por qué no han captado este mensaje? Pero bueno, aquí dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y nadie me va a tener que enseñarme porque él va a darme su enseñanza. Yo ya le voy a conocer. Claro, al estudiar yo la ley de Dios. ¿Acaso no la estoy conociendo ya? Yo necesito decir, hermano, acá dice la ley de Dios. Si yo estoy leyendo también esto, estoy. Dios me mostró. Dios puso en mi corazón eso. Entonces yo ya sé lo que Dios quiere. Yo ya sé lo que a Dios le gusta. El que haya un predicador en una congregación es porque ese predicador tiene un poco más de tiempo conociendo la ley o los mandatos de Dios. Nada más. Pero cuando una persona vaya conociendo más, 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 ¿qué es lo que le ha enseñado más yo? ¿Qué es lo que le ha enseñado más? ¿Conoce a Dios? No. Ya todos me conocerán porque todos guardarán mi mandato, mis leyes. ¿Por qué ahora se necesita sí o sí predicadores? Porque la persona ha rechazado su ley, ha rechazado su palabra. Por eso son útiles los predicadores. Por eso él escogió predicadores y los envió. ¿Para qué envió los predicadores? ¿Para que siempre el predicador sea el exaltado, el alabado y los miembros siempre sean súbditos? No. Envió los predicadores para que le enseñen a crecer y a ser adoradores de Dios. Y si eso no hace el predicador, es falso predicador. Si el predicador siempre se mantiene él arriba y todo lo mantiene abajo, él es falso. Porque los predicadores son servidores. Fueron enviados para servir, no para ser servidos. Así dice la Biblia. Así está escrito. Entonces yo tengo que enseñar lo que la Biblia dice para que los miembros crezcan y conozcan a Dios. Y no estén diciendo por ahí, ¿conoce al Señor? No, yo le conozco. Preguntarle al pastor, entonces, ¿él sabe quién es Dios? No, claro que le conozco. Porque él me dejó su palabra. ¿Están entendiendo este punto? Hasta aquí estábamos viendo entonces las profecías de la Biblia. Todo esto Jesús ya lo había anunciado. Y ahora nosotros vamos a entender que esta es la fiesta de los panes sin levadura. Que hay que quitar la levadura de nuestro corazón. ¿Y por qué esto? Vamos ahí a Mateo capítulo 16. Ahora ya vamos a enfocarnos en lo que Jesús hizo. Mateo 16. Cuando ellos escucharon la palabra levadura, como ellos su mente todavía no estaba muy avanzada, enseguida entendieron, ah, no olvidamos de traer pan y por eso nos está diciendo que nos cuidemos del pan de los fariseos. No podían ellos captar lo que le estaba diciendo. ¿Qué le dice acá? Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Siempre el hombre quiere tomar así forma humana nomás las cosas de Dios. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres, y atiendan bien acá, hombres de poca fe que no tenéis pan? ¿Por qué le dijo que eran de poca fe? Por pensar que le estaba hablando de pan. ¿Por qué él pensó que se refería, que esto implica tener poca fe? Vamos a ver. No entendéis aún, ni os acordáis, de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. Esto tiene dos significados. Uno, la obra de Jesús. Otro, una cosa simbólica, si queremos ampliarlo más. Porque él le dijo, hombre, de poca fe. ¿Por qué poca fe? La palabra fe en hebreo se dice emuná. Y la palabra emuná, cuando nosotros lo traducimos así en su forma original con su hebreo pictográfico, sacamos y entendemos que es una persona que es fiel a la escritura. Eso es emuná. Alguien que vive y hace lo que Dios dice. Eso es fe. Entonces, cuando vos viste, oíste y entendiste y experimentaste el trabajo de Dios, claro que tenés que andar como Dios quiere, ¿no? Pero, ¿por qué le está diciendo poca fe? Por lo visto, ustedes no me están entendiendo. No están captando lo que yo estoy haciendo ni diciendo. Por eso son hombres de poca fe. Dice, no acordáis, dice. Por eso el problema con la gente es que no se acuerda. Leyó, escuchó, pero es Saray. ¿Se es Saray, pama, buena semana, duda, venga? Siempre se olvida de todo. No se acuerda más lo que Dios había hecho en su vida. Cómo Dios le había salvado, rescatado, había dado todo, pero se olvida y le da con todo al mundo. Ese es el primer problema de la gente. ¿Qué dice acá? No entendéis ni aún no acordáis de los cinco panes, cinco panes, cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes, entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. Y de acá cinco está representando a los cinco libros de Moisés. Panes representa la palabra. Dios a través de la palabra quiere llegar a las personas. Y acá después sale el número siete. Siete representa totalidad. El libro de Moisés aparentemente fue dado solamente para el pueblo de Israel. Pero cuando él le está hablando de los siete panes restantes, quiere decir que era para todo el mundo. Siete representa totalidad. Eso sí queremos ampliar un poco más. De los siete panes, ¿cuántas cestas recogisteis? Versículo once. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿De qué es lo que tenían que cuidarse? De la enseñanza. Atiendan muy bien sus enseñanzas. Porque dentro de eso, la levadura es algo que infla el pan. La enseñanza contaminada infla también la verdad. La gente en vez de estar hablando la verdad, le añade cosas, ideas, ideologías de hombres y infla la verdad. Y ha creado diferente clase de denominaciones y creencias. Y la gente ya está toda confundida, toda leudada. Igual que los israelitas que vivieron 400 años en Egipto. Entonces, ¿su vida cómo era de ellos? Su vida era totalmente contaminada por dioses, por pensamientos paganos. Por eso es lo primero que a ellos se les ocurrió hacer cuando salieron de Egipto, que fue un becerro de oro. ¿Qué debemos hacer un becerro de oro? Inclinarse a él y adorarle. Supuestamente estaban hablando a Dios en forma de becerro de oro. Todavía no se les salió. También ellos cuando estaban con hambre se acordaban de las fiestas donde se comían carne, se comían pescado. Gratis, dicen. Porque esas fiestas eran fiestas que se ofrecía a los dioses. Todavía había levadura, falsa enseñanza en su corazón. ¿Será que en nuestro corazón todavía hay mucha levadura, falsa enseñanza que quiero seguirle a Dios, pero tú ya seguí paso? Porque eres coítico. Todavía hay. Entonces, cuidado, cuidado. A su discípulo estaba hablando porque ellos muchas veces no entendían. Y vamos a ver otro texto. Lucas 12. Lucas 12, 1. Solamente un texto no había unidad ahí. Vamos a ver a qué se refiere con esa levadura. ¿Qué es esa enseñanza que puede dañar el corazón a la persona? En esto, 1, 12, 1. Juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Primeramente, esta palabra, ¿para quién va? Para los discípulos, los que quieren aprender, los que quieren cambiar su vida, los que ya no quieren seguir siendo engañados. Si vos querés seguir siendo engañado, bueno, vas a escuchar el segundo plano. Primer plano, primera fila, primer asiento, los que quieren ser discípulos, los que queremos cambiar ya. Y ahora esperá, ay, macosistema, coay. Estamos cansados de ya tanto engaño, tanta falsedad. Primera fila de ellos. Eso estoy hablando de acá en la palabra. Bueno, dice acá, primeramente, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Va a irse la hipocresía. ¿Qué significa hipocresía? Tobamo coin. Esa es nuestra forma de decir. Pero la verdad, hipocresía quiere decir actuar, actor. Esa es hipocresía. Los hipócritas antiguamente eran los que actuaban. Te mostraban una imagen que no era real. Te mostraban una imagen. Antes usaban caras. Una cara que mostraba la alegría. Así, pero adentro estaba. Se crea ahí con la gente. Hola, hola, ¿cómo está? Así como los payasos que tienen así su risa toda pintada. Sí, digo, no es real. Entonces, ¿a qué le llama levadura? Levadura al que te presenta algo falso. Por eso es terrible, hermanos, este punto. Porque si nosotros no podemos presentar algo correcto, algo exacto, nos llamamos hipócritas. Por eso hay que cuidarse de esa enseñanza que está inflada. Ahora vamos a ver por qué le dijo Marcos capítulo 7. Marcos 7. ¿Por qué le dijo Jesús así? Marcos 7. Marcos 7, 6. 7, 6. Respondiendo, Él les dijo, ¿qué le dice ahí? Esto Jesús está hablando, hipócritas, doble cara. Le está hablando a los fariseos. Si ustedes leen todo el contexto del capítulo 1, se está refiriendo cuando los fariseos le acusan a los discípulos de Jesús de no guardar la tradición del lavamiento de manos. Esa es una tradición que tienen los judíos. Los fariseos, ustedes no hacen el lavamiento de las manos conforme a la tradición de los ancianos. Y Jesús les mira y les dice, ustedes son hipócritas. Ustedes sí que son doble cara. Se quieren mostrar muy fieles, cumpliendo los mandatos, tradiciones, enseñanza de hombres, pero rechazan la enseñanza de Dios. Lo que Dios dejó por escrito, ustedes rechazan. Pero me quieren a mí aplicar cosas que le ordenaron los hombres, que le enseñaron los ancianos. Te da la doble caractera. Miren lo que dice acá. Respondiendo le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito. Fíjense que Jesucrano se refiere a ello como está escrito. Como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oh Señor, te alabo, te adoro, te clamo. Todo es de labios. Pero a la hora de vivir, a la hora de demostrar, está lejos de Dios, su corazón. El corazón expresa nuestra realidad. A una vez ustedes están enojados y no pueden esconderlo. Entonces, ¿vos estás enojado? No. ¿Vos estás enojado? No. Soy enojado. Ya te dije que no. No pueden esconderlo. Se va, mandelana, se puede decir, a ver, a ver, a ver. Empieza a discutir. No, está enojado. Aunque en mi boca digo, no, estoy enojado. Pero mi expresión, mi actitud, mi comportamiento, ¿qué demuestra? Está enojado. ¿Sí? Así también. La gente así también. Entonces, de labios, oh Dios, todo Dios. Oh, si no con Dios. A mí, para mí, Dios lo más importante es el albionte hoy. Pero cuando se trata de aplicar, de vivir, de hacer lo que Él quiere, ojo otro lado. Se va a otro rumbo. Sigue otros caminos. Por eso se llaman hipócritas. Bien profetizó de vosotros, Isaías. Este pueblo, y yurure, se honrá, pero... Y corazones, oímos muy ríos y se jeguí. Se honra. Bueno. Pues en vano me honran, atiendan bien, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombre. Todavía peor. Empiezan a darme filosofía humana. No, pero según la teología, según la filosofía, según Aristóteles, según Platón, según... Empiezan con enseñanza de hombre. El hombre, para justificar su pecado, siempre va a lanzar manifestaciones humanas. Teología humana. Filosofía humana. Pensamiento humano. Siempre va a usar eso. No, pero nosotros tenemos que dedicar nuestra vida. Tenemos que forzarnos para comer. Si no, 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 no. Ay, 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 oí la gente de... Ay, 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 ay... Para justificar su pecado. Para justificar su acción. Para justificar su... No puedo servirle a Dios. Tengo cosas más importantes que hacer. Pero de labios, pero sí, en mi boca siempre está Dios Pero la vida, su vida no puede dar labios Eso está explicando acá Jesús Levadura, ¿no? Puro levadura Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferrar a las tradiciones de los hombres Los lavamientos de los platos y los vasos De beber y hacer otras muchas cosas semejante a ella ¿Qué dice ahí? Dejando el mandamiento de Dios Empezar a agarrar otras cosas ¿Cómo yo voy a hacer los mandamientos de Dios Si ni siquiera conozco? Estos son palabras de Jesús, hermano No es mi palabra Él está diciendo que nosotros Estamos llenos de levadura ¿Por qué? Porque dejamos lo que Él mandó Dejamos lo que Él dijo Y hacemos lo que nos enseña el hombre Vivimos como el hombre nos enseña Y después nos justificamos otra vez Somos realmente, según la Biblia Según la Escritura, según el Mesías Hipócritas No son muy pesados, ¿no? Hipócritas Hipócritas Doble cara, así nos está enseñando Por eso nos está enseñando A sacar la levadura de nuestro corazón Unos textos proféticos Sofonías capítulo 3 ¿Hay esperanza para el pueblo de Dios? Vamos a ver Sofonías capítulo 3 Versículo 12 Esta es una profecía que habla Sobre la redención que Dios va a hacer En el futuro con su pueblo Porque nosotros al escuchar esta palabra Parece que es muy complicado Muy difícil entender el corazón de Dios Pero miren lo que dice acá No todos van a poder entender este punto Pero hay Hay un pueblo escogido por Dios Sofonías 3 Conferencia Manifestación Acción Eso quiere decir No solamente nombre, nombre, nombre También se ve en tu vida El remanente Versículo 13 de Israel No hará injusticia No dirá mentira Ni en boca de ello Se hallará lengua engañosa Una profecía de que va a haber Esa clase de gente ¿Por qué esta gente ya no va a ser engañosa? Porque va a empezar a aplicar La Biblia, la palabra, la escritura Va a empezar a vivir lo que Dios mandó Entonces la levadura va ahí corriendo de ellos La levadura va a correr No, acá no puedo más vivir en esta persona Porque ya está cambiando su manera Ya no puedo, no cuadro más en esta persona Porque ellos serán apacentados Y dormirán Y no habrá quien los atemorice Esto es una profecía No habrá quien los haga temblar Porque van a ir confiados Delante de ellos Primera de Pedro, capítulo 1 Primera de Pedro, capítulo 1 Primera de Pedro, capítulo 1 Versículo 10 Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 Atiéndame lo que dice acá Pedro ya estaba anticipándonos esto Los profetas Estábamos hablando de Jeremia Isaías Sofonía Todo ello Que profetizaron De la gracia Destinada A vosotros De que hablaba Sofonía De que hablaba Jeremia Algo destinado para nosotros Íbamos a ser escogidos Íbamos a ser un pueblo humilde Íbamos a ser alguien Que íbamos a seguir su palabra A eso se refería Nosotros pensamos No, que íbamos a ser salvos Ya no íbamos a tener pecado Ya, gracias Señor Y ahora A vivir la vida A disfrutar Que venga la Nosotros así pensamos Hemos visto lo que dicen los profetas Para entender ahora esto Esta gracia Está destinada a nosotros Porque íbamos a ser un pueblo Que no iba a haber engaño No iba a tener lengua engañosa Un pueblo que iba a vivir Conforme a la Escritura Que iba a llamarle a su Dios Tú eres mi Señor Eso es Los profetas que profetizaron De la gracia destinada a vosotros Inquirieron Diligentemente Indagaron Acerca de esta salvación Ellos no solamente Hablaban por hablar Estudiaban Investigaban Analizaban Cómo fue que David Decidió construir El templo Decidió fundar La ciudad de Jerusalén Indagó Estudió Cómo fue que Jeremia Isaías Sofonía Entendieron Lo que Dios iba a hacer Con su pueblo Observaban Y estudiaban La ley de Dios Los cinco libros de Moisés La Torah Cosa que Nosotros No hacemos Para que puedan decir Esta es la salvación Correcta Y verdadera No solamente se quedaban ahí ¿Qué es la salvación, pastor? La salvación ¿Qué? Ya sos salvo No es eso nada más Indagaban Investigaban Analizaban Estudiaban Querían más Porque es algo importante Escudriñando Versículo 11 ¿Qué persona ¿Qué tiempo Indicaba El espíritu Del Mesías Que estaba en ellos El cual anunciaba De antemano Los sufrimientos De Cristo Y las glorias Que vendrían Tras él ¿Qué tiempo? ¿Qué persona? ¿Quién sería Realmente lo que iba a hacer? ¿Qué había? Todo investigaba Mesías Quiere decir Ungido O rey O dueño Profetizaba Entonces Todas estas cosas Que vendrían Y que nos hablarían Hemos leído Algunos textos Hay muchos textos Apenas estamos hablando Un poquito Para entender Qué es la verdadera libertad Qué es ser libre Es empezar a entender El corazón de Dios Entonces le vamos a dar valor A esa muerte Que hizo nuestro salvador En la cruz Amén Ahora Jesús Se reúne con su discípulo Para celebrar Pesad Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con él Los apóstoles Y les dijo Cuánto he deseado Comer con vosotros Esta pascua Antes que padezca Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Tomando la copa Dio gracias Y dijo Tomades Esto Y repartidlo Entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Hasta que el reino De Dios venga También tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Esto Es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria de mí De igual manera Después de haber cenado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Lucas 22 Como comienza Lucas 22 Dice Estaba cerca La fiesta De los panes Sin levadura Sin levadura Que se llama La pascua O pesa Y había planes De matarle a Jesús De sacrificarle En ese tiempo Y vamos al versículo 7 Llegó el día Llegó el día De los panes Sin levadura El cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Jesús envió A Pedro Y a Juan Diciendo Y Ya tenemos Muy bien acá Y de prepararnos Que dice ahí Dice o no dice O yo leí mal Que mandó Jesús A su discípulo Que vayan Y preparen La pesa O pascua Que Para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres Que la preparemos? Él les dijo He aquí Al entrar en la ciudad Os saldrán Encuentre un hombre Que lleva un cántaro De agua Seguible hasta la casa Donde entrare Y decir Al padre de familia De esta casa El maestro dice ¿Dónde está el aposento Donde he de comer La pascua Con mi discípulo? Jesús está ordenando A su discípulo Lo que están aprendiendo Con él A preparar Y a celebrar La pascua La fiesta de pesa No La semana santa No la pascua Con los huevos de pascua No eso Ninguna de esas cosas Él está La pascua Que estábamos viendo Con su discípulo Que se celebra El 14 de Nisan Donde era necesario Sacrificar Un cordero Significa El día en que Él iba a ser ofrecido Como sacrificio Él estaba ordenando Él anticipadamente Hizo este sacrificio Sigamos Entonces Él los mostrará Un gran aposento alto Versículo 12 Alto Ya dispuesto Preparado allí Fueron pues Y hallaron Como le había dicho Y prepararon La pascua Ahí está escrito otra vez Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con él Los apóstoles Y les dijo ¿Cuánto he deseado Comer con vosotros Esta pascua Antes de que padezca? ¿Por qué? ¿Por qué él tanto Deseaba esto? ¿Desde cuándo Él deseaba esto? Desde el principio Porque aquí Iba a ser el pacto La alianza Con estos discípulos Pregunta ¿Por qué con ellos Nomás? Y añade ¿Qué representa Doce Para los israelitas? Doce tribus Doce pueblos De esas doce tribus Iban a salir esparcidas A todas las naciones El pueblo de Dios Estos doce Discípulos Están representando A las doce tribus Israel Entonces estos doce Iban a ser enviados Para rescatar Recoger Y anunciarle Este pacto Dios hizo un nuevo pacto Con nosotros Dios hizo una nueva alianza Dios quiere volver A recoger a su pueblo Por eso Él deseaba mucho Los profetas Todos habían anunciado Estas cosas Este es el pacto Que haré con ellos En aquellos días En Jeremías 31 Estaba En Isaías estaba Él es el cordero de Dios Que quitaba nuestros pecados Que fue llevado Al matadero Por nuestras enfermedades Está en Isaías 53 Y en montón de textos Hablaba De este tiempo Por eso He deseado tanto Poder Hacer otra vez La nueva alianza Con mi pueblo Poder ofrecerle otra vez Un rescate Esta vez Ya no de Egipto Sino del mundo Esta vez De las garras Del faraón De Satanás Que había dominado A la gente Desde el principio Desde Adán De ahí Les voy a sacar De él Les voy a quitar Están entendiendo ¿No? Esto es muy importante Porque os digo Que no la comeré Más Hasta que se cumpla En el reino De Dios ¿Cuándo va a ser Otra vez Que Jesús Va a celebrar La fiesta De la Pascua? ¿Cuándo? En el reino De Dios Quiere decir Que la fiesta De la Pascua Continuará Celebrándose En el reino De Dios Entonces la gente Que hoy Está rechazando La fiesta De la Pascua La celebración De la Pascua La aceptará Allá en el reino Allá si va a aceptar No Si hoy la está rechazando Quiere decir Que está rechazando También el reino Quiere decir Que está rechazando También todas Las promesas De Dios Por más que En su labio Le honre a Dios Lo rechaza Todos los mandatos Todos los decretos Que Dios hizo Entonces No está esperando Celebrar Con Jesús Con Yeshua La Pascua Nosotros estamos esperando No celebrar Más acá En San Lorenzo En Calle I En Laurel En Luque Estamos esperando Un día Proféticamente Celebrar la Pascua Con el Mesías Amén Nosotros eso Estamos esperando Entonces si eso Estamos esperando Por eso hacemos esto Las fiestas Son sombra Dice Sombra no quiere decir Que no sirven Cuando hay una sombra Cuando hay algo real Miren esa flor Ven su sombra ¿Por qué ven la sombra De la flor? Porque está la flor Si las fiestas Son sombra Quiere decir Que hay algo real Pero si yo digo Esto es sombra Solamente Le estoy haciendo También poco A lo real ¿Sí o no? ¿Me entienden? Así es No podemos rechazar Todo esto es sombra ¿Cierto? Todo es sombra 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 de que un día Vamos a estar Realmente Celebrando con él En su reino Amén Bueno Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Y habiendo tomado La copa Dio gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo Entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Hasta que el reino De Dios Venga Esta era La copa Número dos La copa Que nos libertaba De Egipto Que nos Que nos quitaba La levadura En las celebraciones Judías Esto se llama De decir judías Se toman cuatro copas Pero esta tradición Viene ya de Del antiguo De la antigüedad Se toman cuatro copas Aquí tenía un poco Anotaboyas Al leerle Al leerle Bueno Las copas La primera copa Es la copa De santificación Dios Santifica a su pueblo ¿Cómo lo santifica? Dándole palabras Dándole enseñanza Diciéndole por ejemplo Pinten su Edintel Con la sangre del cordero Entonces ya le está Separando del resto De las naciones Primera copa Segunda copa Liberación La segunda copa Era la liberación Entonces Dios Está planeando ya Sacar a su pueblo De Del poder Del faraón Voy a sacarlo Ya primero los aparté Ahora los voy a sacar Y la tercera copa Es la copa De La redención ¿Qué significa? Yo voy a Limpiar Perdonar Todos sus pecados ¿Cómo podemos ver eso? Cuando Dios Le hace cruzar A los israelitas Del desierto Y le siguen Los Los egipcios ¿Qué pasa? Después Pum Desaparece Se acabó El problema Ya no hay más Quien te persiga Han sido redimidos Han sido rescatados Liberados ¿Entienden? Entonces Esa era la tercera copa Y después Hay una cuarta copa Que es la copa De la alabanza La boda Y la celebración Esta es la cuarta copa Él ya no tomó La cuarta copa ¿Se acuerdan? Ya no la beberé más Dijo Por eso aclaró eso Hasta que la beba En el reino De mi padre Esta es la tradición Según los judíos Ellos así creen Que la cuarta copa Es la copa De la De la boda De la Del reino De la libertad De estar ya En el reino Esa copa ¿Cuándo va a beber Jesús? Dijo él En el reino Entonces Él bebió La tercera copa La copa De la redención Y es la copa Que él nos mandó Recordar Es la copa Que él nos pidió Que hagamos En memoria Bueno Porque os digo Que no la comeré más Hasta que la cumplan En el reino De Dios Y habiendo tomado La copa Dio gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo Entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Hasta que en el reino De Dios Venga Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Y les dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria de mí Ese pan Era un pan Sin levadura Era la representación De que el pecado Estaba quedando fuera Y que nosotros Estábamos recibiendo Ya a un Mesías Sin pecado Sin mancha Entonces estábamos Siendo parte de él A comer ese pan Estamos siendo parte de él Y parte de él Que significa Ser sin pecado Sin mancha Por eso él decía Repartirlo Comer esto De igual manera Después que hubo Senado Tomó la copa Acá tomó otra vez La copa Esa es La tercera copa Es la copa Que hoy vamos a tomar Y que dijo Cuando tomó la tercera copa Atiendan Que dijo Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Es derramado Esta copa Representa Que ustedes ya han sido Liberados Del pecado Del mundo De las aflicciones De todo Ustedes son libres Han sido redimidos Nuevo pacto A partir de ahora Ustedes pueden seguir Mi camino Sin ningún problema Al salir los israelitas De Egipto Al cerrarse El mar Sobre los egipcios ¿A dónde los empezó A dirigir Dios? ¿Quién sabe? ¿Hacia dónde los dirigió? Hacia el monte Sinaí ¿Por qué no le llevó Directamente la tierra prometida? ¿Por qué lo llevó Al monte Sinaí? ¿Qué le iba a entregar En el monte Sinaí? ¿Eh? La ley Este es el nuevo pacto Nuevo pacto ¿Por qué? Porque otra vez Le va a dar lo mismo Una vez que Por medio de la sangre De Cristo Hemos sido redimidos Libertados ¿Qué necesitamos? Su ley En nuestra mente Y en nuestro corazón Para poder conocerle Esto es lo que la gente Ha rechazado ¿Para qué nos liberó Del mundo Del pecado De las tradiciones mundanas Para que les podamos servir? Esa es la verdadera libertad David dice Andaré en libertad Guardando tus mandamientos La libertad Es tener La ley de Dios En nuestro corazón Porque nos impide Hacer las cosas Que el diablo quiere Y nos guarda De él Pero rechazar La ley Menospreciar la ley Te hace esclavo Del mundo Y del pecado Y aquí Bueno Esa es la copa De mi sangre Que por vosotros Es derramada Más sea aquí La mano El que me entrega Está conmigo A la mesa Bueno Esto ya habíamos visto Hace rato Vamos a otro texto Lucas 24 Lucas 24 Recuerden que a pesar De que los discípulos Estaban ahí Atendiendo Nosotros entendemos Muy bien Lo que Jesús Estaba diciendo Pero ellos No entendían Muy bien Ellos Que su sangre Que de que está hablando Ellos no entendían Ellos todavía no creían Que su Mesías Iba a morir Nosotros si al ver Todas las cosas Decimos Ah ya sabemos Que él va a morir Pero ellos no entendían Faltaba mucho Para que se le aclare La palabra En sus mentes Entonces Si los discípulos Que estaban con Jesús Que caminaron Tres años y medio Con Jesús Apenas se le aclaraban Las cosas Ustedes creen Que nosotros Muchos años después Con tanta levadura encima Fácilmente vamos A entender la palabra Fácilmente vamos A captar Así creen No Hay que Un poco Darse cuenta Que esto se necesita Realmente la gracia Y el don Y el espíritu El espíritu de Dios Para que se nos abra El entendimiento No hay que ser Un poco Exaltado Que no Ya entiende No Yo necesito La gracia de Dios Para poder captar Su mensaje Ellos todavía No podían captar Pero Jesús siempre Le tenía paciencia Su paciencia Nunca termina 24 44 Y les dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés Y en los profetas Y en los salmos Fíjense que Dios Jesús le está dando Que todo lo que Él les estaba hablando Estaba Ya escrito En la ley de Moisés Génesis Exo Levítico Número del Trinomio Llamado Torá Ahí estaba Hablando de él También En los profetas Jeremia Isaías Ezequiel Todos los profetas Ya hablaban de La redención Que iba a ser Mesías Y también en los salmos En los salmos Está explicando Todo lo que Jesús Va a hacer Entonces Todo lo que ellos Están viviendo Con él Está ya escrito Entonces cuando él Levanta la copa Y dice Esta es la copa Del nuevo pacto La alianza Él está inventando Algo O simplemente Está confirmando Lo que la profecía Decía Que en los posteros Tiempo yo haré Pacto con la casa De Judá Y con la casa De Israel ¿Por qué dos casas? Porque en el tiempo Del rey Roboán Después del rey Salomón La casa de Judá Y la casa de Israel Que eran las diez tribus Y las dos tribus Del sur de Judá Se dividieron Se separaron Eso es un tema Que hay que entender también La casa de Israel Después vivió Los diez tribus Vieron corrompidamente Y fueron esparcidas Por todo el mundo Por todo el mundo Fueron esparcidas En todas las naciones Fueron llevadas La casa de Judá Continuó Por eso hasta hoy Existen los judíos Los judíos Existen Por eso se llama judío ¿Por qué no se le dice Israelita? Porque ellos se consideraban Judíos Porque fue Judá Lo que se quedó Pero Israel Se perdió Se mezcló Se hizo argentino Rasilero Ruso Colombiano Se hizo de todo Entonces Dios lanzó Una profecía Que en el postre tiempo El éxodo Ya no sería de Egipto Sino que sería De todas las naciones Y iba a traer De todas partes Y lo iba a volver A traer a su tierra Y iba a hacer pacto Alianza Nuevo pacto Nueva esperanza Con la casa de Judá Y con la casa de Israel Con los judíos Y también con el resto De su pueblo Que está esparcido Por todo el mundo Y cómo nos iba a encontrar Iba a escoger Un remanente Fiel Que iba a empezar A seguir Su palabra Cómo se puede identificar Al pueblo de Dios Cómo se puede saber Estos son Seguidores de Dios Porque empiezan a vivir Las cosas Que Dios estableció ¿Qué es lo que diferencia Al pueblo de Dios Del que no es pueblo de Dios? El que no es pueblo de Dios Rechaza las cosas de Dios Rechaza su palabra Su escritura Su mandato El que es pueblo de Dios La acepta Y la aplica Y la enseña Así está escrito En la Biblia Ese es pueblo Ese es el nuevo pacto Entonces Él le dijo Estas palabras O hablé Aún estando con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí en la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos ¿Y qué dice ahí? Entonces le abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Así les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros soy testigo De estas cosas Y aquí yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros A la ciudad de Jerusalén Hasta que Se hay investido De poder De lo alto La pregunta ¿Cómo serían ellos Investidos de poder? ¿Cómo vendría poder Sobre ellos? ¿Qué pasó 50 días después De esta Pascua? ¿Qué se celebraba En Israel? La fiesta De Pentecostés O Shavu Que nosotros Teníamos que celebrar De aquí a 50 días Están invitados Ya de por cierto No falten ¿Qué es lo que se Ahí va? Si quieren recibir poder Ahí ellos recibieron El poder Del Espíritu Santo ¿Qué es el poder Del Espíritu Santo? Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Nos atestigua El Espíritu Santo Dice en Hebreos 10 Pondré mis leyes En sus corazones Y en su mente Las escribiré El poder Es que Dios Va a empezar A escribir Su mandato Su ley Su escritura Su ordenanza En mi vida ¿Y cuál va a ser El poder? El cambio Una vez que llegue La palabra de Dios En mi corazón ¿Creen usted Que yo voy a ser igual? Si yo sé Ya que la mentira Es pecado El robo El adulterio La fornicación Si yo soy una persona Habituada a estas cosas Pero he sido ahora libertado He sido liberado Por la sangre del Cordero Entonces Yo voy a empezar A dejar esas cosas Porque las leyes Los mandatos de Dios Dicen Y el Espíritu Santo Viene sobre mí Y me hace Hacer y aplicar Lo que Dios dice Ese es el poder Con ese poder Vayan Hablen Nadie va a resistirle Nadie va a poder Con usted ¿Se entienden? Eso Dios No está Dando Ordena Bueno Vamos a ver Si Pablo Ordenó también Guardar La Torah Y ya terminamos El Pesa El Pesa Corintios Primera de Corintios Hemos visto que Nuestro Maestro Yeshua El Mesías Ha mandado Guardar La celebración De Pesa ¿Por qué nosotros No lo vamos a guardar? Ahora uno de los apóstoles Más conocidos Uno de sus discípulos Más Renombrados Vamos a ver Vamos a ver si Él también mandó Celebrar Pesa Primera de Corintios Capítulo 5 Primero Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 6 5-6 No es buena Vuestra jactancia No sabéis Que un poco de levadura Leuda toda la masa Limpiado pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Pesa Que es el Mesías Jesucristo Ya fue sacrificada Quiere decir que Nuestra vida Tiene que cambiar A partir de ahora Porque ya ha habido Sacrificio por nuestros pecados Ya alguien pasó El juicio Así que Así que Que dice el versículo 8 Celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia De maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de verdad Eso es lo que Pablo mandó Vamos a celebrar ya esto Quitando ya toda malicia Y toda maldad En nuestros corazones Amén Y como le mandó Con esto termino Versículo Capítulo 10 Perdón 23 Vamos a leer 23 10-23 Porque yo recibí del Señor Y atienda bien Yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Esto no es enseñanza humana Esto Él aprendió De su maestro Y eso es lo que enseña también Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Los partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Haced esto en memoria de mí Vimos que Jesús En San Luca Ordenó eso Pablo como fiel discípulo Está ordenando también A los de Corintio Porque él lo aplica Y qué es lo que Jesús Estaba celebrando Cuando ordenó Haced esto en memoria suya La Pascua Estaba celebrando la Pascua La fiesta De los panes sin levadura Que hoy nosotros estamos recordando Estamos haciendo lo mismo Así tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa La tercera copa La copa de la redención Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria de mí Y acá la pregunta Cada vez que ustedes agarran Una copa de vino Y toman Van a celebrar El Pesas No No se refiere a eso Cada vez que esta copa Esta fue la tercera copa La copa de la redención Que está escrito en la Torah En la Biblia Entonces Cada vez que ustedes Van a tomar la tercera copa La copa de la redención Háganlo Acordándose de mí De que yo les redimí De que yo morí En la cruz Por sus pecados Eso tienen que hacer Cada vez que van a tomar esa copa Ah mi maestro murió Entregó su sangre Para redimir Para liberarme De este mundo pecaminoso Cada vez que la hagan Y cada vez Cada cuando la hacemos Cada pesa Antes recordábamos Nuestra libertad de Egipto Ahora recordamos Nuestra libertad del mundo Y del pecado Entonces por eso Podemos seguirle fiel ¿Qué dice acá? Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Porque cuando Él venga Él ya no va a venir a morir Él va a venir A brindar La cuarta copa Con nosotros Nosotros estamos recordando Entonces Que su muerte Me dio el pase A esa cuarta copa A la posibilidad De que yo pueda brindar Con Él Gracias Señor Porque por mi O de esta tercera copa Yo voy a poder brindar Contigo La cuarta copa Amén Dios así Esto es La celebración De pesa Amén Amén Estos besos De los cuatro vientos Espíritu Sancta la vida Estos besos De los cuatro vientos Espíritu Sancta la vida Estos besos Subir 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 No Subir Subir No Then Subir 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 Subir